tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y hoy vamos a ver algo interesante de la nux mg 300 y es la parte del jam del looper es la parte de unas pistas unas baterías que tiene acompañamiento así que quédense en este vídeo antes de empezar este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales en mi instagram en mi tiktok en mi facebook en mi spotify en todo porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que ustedes les puede servir básicamente bueno vamos a ir al jam que es esta parte de aquí es importante este botón que está aquí porque es el que nos va a pausar vean play y pausa cierto eso y este botón de aquí es el que nos ayuda a grabar con el loop de efectos después bueno vamos a hacer eso en este momento mientras tanto nos da opciones vamos a oprimir el botón de play con este botón bajamos el volumen y con este es el volumen del loop que ahorita vayamos a grabar básicamente aquí subimos el volumen cierto si nosotros corremos a la derecha con este botón aceleramos básicamente lo que es la velocidad pero también lo podemos hacer con el tap con el tap básicamente lo es lo le decimos sin embargo aquí nos dice 79 pp nos puede dejarlo más lento y aquí ya nos dice 59 100 con el tap se puede manejar entonces pues realmente es algo interesante cuando yo ya que a la derecha puedo agarrar diferentes estilos tipo rock tipo country blues metal funk jazz baladas pop y un beat que es un metrónomo ahora con este con este botón elijo digamos voy a ir a rock voy al 2 y cambio el ritmo de rock con 6 octavos power beat que ese es otro esta es muda y varios la idea es que ustedes aquí se entretengan cierto hay varios vamos a dejar vamos a dejar este vamos a dejar este vamos a ir atrás y es que resulta que yo puedo grabar por grabar algunas líneas voy a pagar un poquito algunos efectos va a bajarle subimos la batería y empezamos a grabar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Play, stop y se lo mantengo presionado dos segundos. Dice clear y se limpió todo y se acabó de borrar lo que acabé de grabar. Entonces eso es algo muy interesante de este pedal que les ayuda. Voy a darle play al drum, ¿cierto? Y vamos a hacer un último, vamos a hacer un nodo así bien metalero. Vamos a ver qué más hay. Vamos a hacer un nodo así bien... Básicamente es eso Se pueden divertir acá con esto Es el Jam Es el Loop Interesante esta parte de la MG300 Y obviamente no puede faltar Lo que es un metrónomo Metrónomo importantísimo Acá hay varios sonidos de metro Que es este Dos cuartos Tres cuartos Cuatro cuartos Cinco cuartos Y bueno hasta siete Listo Eso es lo ideal Entonces para que obviamente lo puedan usar Es una parte muy sencilla Y muy práctica de la MG Así que les recomiendo Bastante Que la puedan checar Eso es todo amigos Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 esل Chau esplendor Gracias por ver el video.